Pues muy bueno somos, Juanita. Ya llegué aquí a la casa de mi primo de la pestecina. Me abrieron la puerta. Entonces déjale, compro unas suavicremas de fresa y una coquita chiquita, güey, ¿no? Hasta el fondo. Hasta el fondo. Es que mi primo siempre me pide acá. Yo sé que no le puedo llevar, güey, ¿no? Pero, este, le hace daño, güey. Entonces le vamos a llevar, pues, una coquita. Pero, ¿cómo estamos? Hay cuerdas chiquitas. Bueno, pues, una de estas. No, déjale una grande, no, mano. Una de estas, güey. Sí, no, mano. Las chiquitas chiquitas me las tomo en uno. ¿Cuánto es, mijo? Sí, acá mi boleto. Mi boleto de la tienda. Que me hace paro y me abre acá para ver a mi último. Quiero darles un chiquito saludo a la banda de la YouTube, mijo. ¿Alguien? ¿Quieres mandar un saludo a la banda de la YouTube a alguien en especial? Saludos. Ahí está, un saludo a la banda. ¿Eh? Aquí estamos trabajando, canal. Elaborando acá, nuestro amigo. Que nos abrió la puerta. Gracias, mijo. Hasta luego. Entonces vamos a pasar a ver a mi primo el rapiste. A ver. Pues ya le traigo su coquita y sus galletas, aunque sea. Luego le traigo tacos de harina. De acá, güey, pero se van a caer. Mira. Aquí uno. Hasta acá. Ahí está ahí, güey. Ahí está ahí, güey. Ahí está, güey. Aquí la abrí. Ahí está. Ahí ya la abrí. Ok. Primo. ¿Qué tal, güey? Voy a pedir la luz. ¿Cómo estás, güey? ¿Estabas dormido, güey? No, estaba dormido. No, no, no saliste al tianguis. ¿Maldé? ¿No saliste al tianguis? Iba a venir en la mañana porque te quería ver ahí en el tianguis. Salga, señor, esto, pues me da de comer. Nomás pide agarrar la comida. Oh, yo iba a venir a, pero, este, porque la banda, primo, te me ando preguntando. ¿Qué traza con tu tío La Peste? ¿Cómo está tu primo? Pues está bien, le digo. Cuando ando mal, luego, luego me manda a llamar. ¿Ya? Le digo, lo voy a ir a ver para que, para que acá, güey. Le digo, nomás que le voy a llevar unas muchas galletitas, una coquita, que siempre me piden. Porque no puede comer. Pero, mira, primo, no sé, pero te, te compré de esas galletas suave, cremas, tan suavicitas. Nomás ábrela. Ok. Y yo puedo abrirla. Sí, mijo. Y este. Espérame. Y yo recuerdo que si me lo pasé, si me lo pasé, no, en ese pasé no. ¿En ese no? En el, en el, en el amarillo no. En ese no. En ese. Ándale, en ese. ¿En ese? Sí. Aquí tiene, tiene algo. Tíralo. Espérame, déjame, ¿qué es? Es café, tíralo. Es café. Oh, te iba a decir, si le podrías echar agua al baño. Sí, hijo, con chino, ¿no? Con chino, ¿no? Es de papá, aquí, tíralo. Eso. Aquí. Hay que venir a hacer la bórbana. Bueno, vamos a hacer labor a mi primo. A mi primo, que la banda me pregunta, primo, que, que, ¿cómo se llamaba tu grupo, primero? Ya les dije que es Male, ¿no? Male. Male. M-A-L-S. Male. 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 Ok, banda, porque su grupo de mi primo se llamaba Male. M-A-L-S. M-A. M. 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 M-A-L-S. A-L-S. Se significaba movimiento anarquista libertario subversivo. Ay, ¿a veces qué se significaba? M-A-L-S. Movimiento anarquista libertario subversivo. Subversivo. De mi primo, el famoso PST, del grupo M-A-L-S. Pues, ahora me están pide y pide que, ¿cómo se llaman tus canciones? M-A-L-S. Así yo no me acuerdo bien de ella, pero una se llamaba Sin Gobierno. Ok, Sin Gobierno. M-Tengo Miedo. M-Tengo Miedo. M-O-Miedo. M-O-O-Dio Tu Silencio. M-O-Dio Tu Silencio. M-O-Dio Tu Silencio. M-Karentura. 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 M-A-L-S. unidos para luchar y este y donde las puedo ir primo están en youtube están en en algún lugar donde la pueden conseguir es en el tianguis del chopo en el tianguis del chopo porque ahí nomas vienen cinco bandas de aquí del estado de méxico que éramos nosotros este sabotaje final y mi amigo el ubicado y te manda un saludo y te dice nos vemos en el futuro un día te lo voy a traer bueno pasando a las preguntas que me pedía la banda vamos a abrirle sus galletitas para que se refinen como se los prometí bandas los voy a ir a visitar y Ahí, 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 ahí. Sí, que te veo una cabrón. Aquí va. No, ponlas ahí en la mesa porque ya no puedo agarrar. ¿Por qué? Ahí sí, ándale. ¿Qué? Esto que lo vas a hacer, ahí en el vas a hacer. Ándale, ahí en el. Estas bien pendejo Ay pero que dejo se supo Pero el químico ahorita limpio Ahorita aquí te dejo Limpiecito si no se te van a llenar De pinches moscas Si no te van a llenar de pinches moscas Si la chica Ahorita te va a llenar de pinche Fajinita A quien? A Cristian A Cristian? Quien es Cristian? Por ser un piratín Y una estrella también De tus valedores? No no por ahí De tus compadres? Si Vamos Esa es la verdad que te va a llenar de pinches moscas Aquí, aquí Ahí está el canalito Ok, pues ahí está Pues así está el pedo Él es mi primo El famoso apeste Él es un marcos Para Castro Porque es un Castro Igual que Jairo Cortés Porque en la familia vemos puros Pichos existosos Puros pinches cabrones chingones Él fue Todavía está vivo No, nomás que le tocó la enfermedad Pues ni pedo Era baterista, cantante del grupo Punks Los Meps Y él lo encuentra solamente en el Chopo Es exclusivo mi primo ¿No? Pues bueno, manita Pues ya cumplí Ya vine a ver a mi primo Le traje su Su coquita Sus galletitas Ya le pregunté Lo que me estaban preguntando Todos ustedes sobre él Pues les quieres decir algo A la banda de la YouTube Primo No, pues ahí salimos a todos Y pues que se cuiden Cuídense Chido Llévense la chida Es un consejo que les da mi primo El Marquitos De Melch Pues esto fue Jero Cortés Con el esbacterista Del grupo Melch Mi primo Marcos Parra Castro Saludos Vanda A Lucido del Torrio Ha practicado